TORRESA 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 Yaj que guapo, como viene el aire Tí Tora, como que es raro, solo viene TORRESA 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 mira como salta, como salta, viste, viste, este es el rey, si, mira, mira, la ves, no es como salta, viste, eso es lo que no me gusta, que salte, me va a tocar sacarlo por acá, me va a tocar sacarlo por ahí, me va a tocar sacarlo por acá, me va a tocar sacarlo por acá, no, gracias,